Yo soy tu romántico viejero que te ama, que te ama Soy tu soñador, señor grande, soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espereja de esquina y quien te dice chiquilina Soy quien te regala esas rosas, esas rosas sin espina Te regalaré en cualquier lugar, un casillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Yo soy tu romántico viejero que te ama, que te ama Soy tu soñador, señor grande, soy tu eterno acompañante Yo soy quien te espereja de esquina y quien te dice chiquilina Soy quien te regala esas rosas, esas rosas sin espina Te regalaré en cualquier lugar, un casillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor Y en tu cuerpo frágil dejaré recuerdos de mi amor ¡Oh, yeah!